Hola, ¿tienes un minuto? Si no eres de derechas, eres de izquierdas. Si no tienes un salario, eres emprendedor. Si no haces ayuno, no cuidas tu dieta. Si no haces maratones, no haces deporte. Si no es blanco, eres negro. En un mundo totalmente polarizado e indiferenciado, si no aportas, no importas. Te veo la semana que viene y, entre tanto, te dejo en esta plaza donde está el Museo Magba de Barcelona. Gracias. Gracias. Gracias.